La idea es llegar a, como lo hicimos también en todo momento en los barrios durante el año pasado, hoy lo vamos a hacer en los natatorios que tiene el municipio, porque creemos que también es un público al que el municipio debe llegar, y debe llegar con todo lo que el municipio tiene. En consecuencia, hemos elaborado una serie de actividades y cronogramas para que la gente pueda venir y la gente que viene a pernoctar o la que está disfrutando de este hermoso balneario pueda también recibir el asesoramiento de la gente que está hoy en los distintos puestos. ¿Qué servicios se ofrecen en este lugar o la gente que pueda, qué es lo que puede acceder? Bueno, hoy está la gente de Amisalta, la gente de Mediación, los chicos del Inadi, los chicos del Rincón de los Niños que están también trabajando con una campaña, que es la campaña de Buen Trato, donde estamos buscando también que los chicos y las personas se acerquen a poner su firma para colaborar con esta actividad noble, existe la palabra maltrato, pero no buen trato, entonces, bueno, esta es una campaña nacional conjuntamente también con UNICEF Argentina, que estamos trabajando, y bueno, toda esta actividad se va a desarrollar también desde el municipio, y específicamente el Rincón de los Niños. Desde Amisalta, con el asesoramiento jurídico, con la mediación, los chicos del Inadi, también con este Instituto de la Discriminación y la Xenofobia, que ustedes saben, está con la delegación acá en Salta, trabaja con nosotros, y así distintos organismos municipales, provinciales y nacionales que van a estar también trabajando durante los viernes en los distintos lanzatorios de la ciudad de Salta.